Hola, soy Eduardo de eduardoyamazares.com Bueno, hoy vengo a contarte, a hablarte sobre los accidentes Ayer me caí de la moto Y bueno, pues tengo lesión solo en la piel Es todo superficial, no tengo ningún problema, me muevo bien Y todo va bien Pero lo importante que quiero compartir con vosotros Es que se cumplió el peor escenario posible que yo había imaginado durante mucho tiempo Sobre lo que supone tener una moto, ¿no? Que es un riesgo Y bueno, pues yo durante muchos años he vivido en Madrid Utilizaba muchísimo el metro porque por mi trabajo me movía de sitio en sitio Y bueno, quería una moto y me hubiese encantado tener una moto Pero bueno, pues había aprendido un poco el temor ese a tener una moto Los riesgos que conlleva, que no depende solo de ti Que si un accidente en moto puede tener consecuencias muy graves y demás Entonces, bueno, pues no me lo permití hasta que llegué a esta isla Y la mejor forma de moverte por aquí es en moto Sin embargo, tiene riesgos Las carreteras no son muy buenas Hay mucho camino y sobre todo cuando llueve, pues se ponen fatal Porque llueve mucho, mucha cantidad Entonces, ayer llevaban ya dos días lloviendo Yo tenía que cambiarme de isla, hacer una gestión Y bueno, pues había llovido, seguía lloviendo muchísimo Hay mucha arena y me resbaló la moto y me caí Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en realidad no ha pasado nada Ha sido, bueno, pues el susto Pero lo que quiero transmitir es que el peor escenario posible que nos imaginamos Muchas veces no es tan grave Y siempre te aporta un beneficio Siempre te aporta un aprendizaje Entonces, bueno, pues eso Pensar cuántas veces dejamos de hacer cosas Porque nos imaginamos en nuestra cabeza que puede ocurrir lo peor O no lo peor, sino algo que es grave O que no nos gusta O que no es agradable Y por eso dejamos de hacer eso Entonces, al dejar de hacer eso Estamos negándonos la oportunidad de disfrutar de ciertas cosas que queremos hacer De conocernos a nosotros mismos un poquito más Y de tener unas experiencias que nos enriquecen, ¿no? Pero no solo eso No solo por dejar de hacer eso que queremos Sino también la propia experiencia Si te ocurre algo que no deseas También te aporta muchos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí Me ha hecho más fuerte Me ha enseñado cómo reacciono Cuando me vas a un accidente de estos Me ha hecho valorar Pues que tengo gente que he conocido en la isla Que me apoya, que se preocupa por mí Que me ha ayudado También me ha enseñado a agradecer Pues eso, la calidad de vida que tengo, ¿no? Que puedo tener un seguro de salud Que me cubre allí donde vaya Entonces, bueno, pues eso También me ha enseñado mi resistencia física Bueno, pues digamos que Que incluso la experiencia negativa Y eso que quieres evitar a toda costa Y que no quieres que te pase Incluso eso también tiene su lado positivo Así que no penséis solo eso En el peor escenario posible Cuando estéis imaginando algo que queréis hacer Pero no os atrevéis Pensad que ese escenario que no os gusta También os puede traer algo positivo Y sobre todo Pues que estaréis disfrutando De algo que queréis hacer, ¿no? Entonces siempre tenemos que minimizar los riesgos Yo iba muy despacio Iba con el casco Y bueno, pues Tenía mi seguro de vida O sea, que los riesgos los minimizas Pero No hay que dejar de hacer cosas Porque al final Nos vamos arrastrando Y es cuando hablamos del pasado, ¿no? Y viene el dolor del arrepentimiento Que es ese dolor De arrepentirte De no haber hecho algo Así que bueno Esta ha sido mi experiencia Y nada Quería compartirla con vosotros Y nada Espero que estéis muy bien Dale al like al vídeo Y comparte si alguien Crees que tiene este miedo Siempre piensa en el peor escenario posible O ha tenido algún pequeño accidente Y seguro que le puede venir bien Encontrar la parte positiva Bueno, os mando un abrazo Desde aquí Desde Copangán Chao